Hola, un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodó. Hoy tendremos un tema muy especial, la suplementación en los alimentos y en nuestra sección jurídica estaremos hablando de esa factura de compra y venta. Bienvenidos. Y hasta ahora invitamos a nuestro nutricionista el día de hoy. Bienvenido a Alodó, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tal si le comentamos a los televidentes de qué se tratan esos suplementos? ¿Qué son los suplementos? Muy bien, los suplementos son extractos, digamos, concentrados de algunos nutrientes que tienen como efectos también a nivel nutricional y a nivel fisiológico, eso lo que buscas es como adicionar, nunca va a reemplazar ni un plan de alimentación ni tampoco una comida como tal. Bueno, ¿a base de qué están hechos esos suplementos? Muy bien, hablamos que están a base de extractos, por ejemplo, de vegetales, de hierbas y también le adicionan enzimas, algunos carbohidratos, proteínas, también algunos aminoácidos para crecer esos componentes más, que hagan como más sinergia a la hora de suplementar. ¿Qué tan beneficiosos o qué tan perjudiciales puede llegar a ser algunos en la salud de las personas? Bueno, primero, cuando hablamos de suplementación, es muy importante saber cuál es su clasificación. Y su clasificación se debe dar de manera científica. Entonces, por ejemplo, tenemos como un referente internacional, que es el Instituto Serenio del Deporte, que son investigadores de la parte de Nutrición Deportiva, también de salud y el entrenamiento. Entonces, allí se pueden categorizar que, según el tipo de evidencia, sí se podría hablar de la calidad de esos suplementos. O sea, pero si no tenemos como esas categorías, que más adelante vamos a definir cuáles son, no podríamos estar diciendo, te vas a consumir este determinado tipo de suplemento, fuente de vitamina D o fuente de colágeno, porque realmente, si tenemos una alimentación que sea balanceada, equilibrada, esa nos puede estar brindando los alimentos y los nutrientes como tal, que realmente necesitamos. Esto los consume mucho las personas que acuden a ciertos lugares de acondicionamiento. Exacto. ¿Cuáles son esos y qué tan beneficiosos pueden llegar a ser? Bueno, cuando hablamos de ciertos de acondicionamiento físico, gimnasios, es muy común que las personas utilicen muchas cosas que les sugiere los amigos, las redes sociales. Los más comunes que se encuentran allí, estamos hablando de la creatina, de la proteína, de la cafeína y otros que de pronto no tienen la idea científica que ya lo vamos a categorizar, hablan mucho de los aminoácidos, hablan mucho de la carnitina, hablan mucho de la glutamina, ¿para qué? Para supuestamente tener efectos digamos buenos o positivos en el cambio de la composición corporal, pero también es bueno mencionar que los suplementos, aunque tengan algún tipo de evidencia, no todos van a funcionar o van a estar digamos haciendo una intervención como tal, es dependiendo solamente desde el objetivo, si hay unos buenos objetivos y hay un suplemento que está dado por un profesional y que le va a ayudar a lograrlo, posiblemente sí le puede servir, pero si yo tengo un objetivo, por ejemplo, bajar de peso y me están mandando un suplemento que posiblemente es para otro tipo de objetivo, realmente es también como ir desperdiciando la plata como tal, la idea es saber qué es mi objetivo, cuáles son los de bienes científicos tipo A y cuál es el tipo B, C y D, que eso es lo que queremos que lo definamos en ese momento, porque la gente está consumiendo de todo ese tipo de suplementos a diestra y sinistra, sin ningún tipo de control. ¿Qué tan importante reconocer eso? Que es importante siempre ir de la mano de un especialista, que es lo que siempre recomendamos en Alodoc, nunca automedicarse, porque lo que le puede servir a una persona no le puede servir a otra, por eso es tan importante y por eso hacemos esta pedagogía acá en Alodoc. ¿Qué pasa si esa persona llega a consumir estos suplementos que no son beneficiosos para este cierto tipo de persona? Bueno, se habla de que hay alteraciones a nivel del organismo, porque igual el cuerpo requiere un sinnúmero de nutrientes, de micronutrientes como las vitaminas, los minerales, otros macros como las proteínas, grasas y lípidos como tal. En algunos casos puede llegar a un efecto de toxicidad, pero no es muy marcado, porque realmente el consumo de nosotros a nivel de los alimentos se puede dar como algo muy regular, pero llegar hasta puntos de toxicidad no es muy, muy, muy concluyente como tal las investigaciones, pero más bien hablemos cuáles son los que tienen de visa tipo A, si podemos hablar de visa tipo A, que son los que realmente se les manda a las personas, podríamos estar hablando de alimentos deportivos, hablamos de los geles que utilizan los ciclistas, las barras energéticas, también algunos suplementos mixtos como con carbohidratos y también algunas proteínas que son para personas que de pronto requieren un consumo adicional de una alimentación que está planificada, pero que requieren un gasto mayor, estos son de visa tipo A, y también hay otros suplementos que son dados por la parte médica, que es la vitamina D, está también lo que es estos otros que tienen que ver con con el calcio, el hierro, eso sí tienen evidencia, pero igual, así tengan esta evidencia, tiene que haber un déficit marcado que se determina por medio de pruebas diagnósticas o de laboratorio para que usted pueda decir, esta persona si requiere eso de tipo A, y también existen otros en ese tipo A, que las que aumentan el rendimiento deportivo, y lo mencionaba ahorita en desorden porque no todos eran de visa tipo A, si hablamos de visa tipo A, estamos hablando de la creatina, de la proteína de suero, estamos hablando también de la cafeína, del bicarbonato de sodio, de algunos nitritos que se encuentran por ejemplo en el jugo de remolacha, y estos son los que nos van a servir realmente para tener un buen rendimiento físico, y eso posiblemente no vamos a tener ningún tipo de alteración a nivel endocrino o metabólico por su consumo, obviamente igual hay que saber algunos tipos de cómo se debe este de medir, o en qué momentos y cómo se debe dosificar, que sería como otro tema también muy, que puede como ayudar mucho a entender esto. Es un tema muy amplio, se tiene toda la razón, ¿cuándo acudir a ellos? ¿Cómo sabe uno de las personas que está practicando cierto deporte que debe acudir a estos suplementos? Muy bien, cuando alguien está haciendo algún tipo de práctica deportiva, se analiza a la persona por medio de un plan de alimentación, en ese plan de alimentación se debe diferenciar cuál es su objetivo, quién está cubriendo esa alimentación y si realmente si requiere ese suplemento. Hablamos de poblaciones especiales, una población por ejemplo deportista de élite, si requieren ese tipo de suplementación, ¿cuáles? Dependiendo si quieren aumentar su masa muscular y no lo cubren con todo este plan de alimentación durante el día, se puede estar, digamos, recomendándoles a ellos lo que es la proteína de suero, esa proteína de suero realmente si le va a servir mucho a aumentar sus ganancias musculares. Si la persona lo que quiere es estar más enfático en la parte de la concentración y desempeño, les mandamos cafeína, o sea, todo tiene que ver mucho con su objetivo, o sea, que no se está mandando solamente por mandar, porque mucha gente si quiere es que les manden cualquier tipo de cosa porque quieren resultados inmediatos, entonces la idea es que ese tipo de suplemento que se le esté herido de esa persona es que realmente sí tenga la evidencia, que lo que lo acredite y que realmente sirva a obtener su resultado sin alterar en ningún momento la salud, eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, acá tenemos ciertos aspectos que vamos a ir comentando, la suplementación debe ser un complemento, no hay que olvidar que la base para que el organismo obtenga los macronutrientes y micronutrientes necesarios, es una alimentación saludable y suficiente que cubra los requerimientos y necesidades de cada persona. Si esto se vea, si usted tiene un plan de alimentación que realmente tiene una variedad, tiene diferentes tipos de colores, se puede afirmar que se están suministrando los alimentos en cantidades suficientes para su organismo. Bueno, la clave para obtener resultados deportivos como por ejemplo puede ser ganar masa muscular, lo que usted nos mencionaba anteriormente, está en un entrenamiento de calidad, una buena dieta deportiva y un descanso, horas de sueño suficiente y reparador. Bueno, hablamos entonces también de por qué acudir a un profesional de la nutrición. Bueno, es importante acudir a un profesional de la nutrición, es porque ese va a determinar por medio de ese anamnesis alimentario, si realmente con su objetivo que él quiera alcanzar y su nivel de actividad física y otros factores que tienen que ver, que son muy individuales como su edad, su género, realmente sí lo requieren. Bueno, solamente estar hablando o preguntándole a las personas que de pronto no manejan esos temas, siempre le van a buscar algún tipo de suplemento, que ese te va a servir para aumentar tu masa muscular, que ese te va a ayudar para reducir los niveles de tejido graso, que ese te va a ayudar para mejorar el rendimiento dentro de la actividad física. O sea, en esa parte sería algo que va a poner en riesgo la salud de las personas, mientras que este profesional, todo con el criterio que lo ha acreditado como tal, te va a decir, lo necesitas, no lo necesitas y si va a hacer este tipo de suplemento, se lo va a consumir con esta dosificación, porque también es obvio que lo tiene que hacer. Y así le va a educar a la persona que sí le puede servir, pero lo que hacemos nosotros en su gran mayoría es, primero, ubicar lo que es la alimentación, a no ser que sean casos especiales, lo hablábamos ahorita, hay casos especiales también como las mujeres que están en gestación, donde desde un principio les dan a ellos los que sean el ácido fólico, el hierro y el calcio, y otros casos especiales son los niños que están en crecimiento y desarrollo, que siempre les van a mandar a vitamina A, hierro, sí. Y en los departamentos de élite, como son de competencia, en algún momento sí lo van a requerir, pero siempre contando con esa supervisión, con esa asesoría siempre de la parte nutricional, del profesional que está siempre allí pendiente de su evolución y que no vaya a tener en los mínimos, o sea, que tenga un mínimo de riesgos en consecuencias que a largo plazo por su uso le pueda traer a esta persona. Y además que todos los organismos son diferentes en cuanto a estatura, en cuanto a peso, no es lo mismo que un hombre lo consuma, que lo consuma una mujer. Exacto. En nuestro correo alodoc.telemedellin.tv nos llega una pregunta muy puntual para usted, lo invito para que la veamos. La pregunta nos dice lo siguiente, Carlos Acevedo, buen día, ¿realmente es importante tomar batidos de proteínas después del ejercicio? ¿Qué tan beneficiosas son? Hoy la medicina científica habla de que la suplementación en cuanto a la proteína de suero, que son las más utilizadas para ganancias musculares o para rendir muy bien, a veces no importa tanto si es antes o después. Lo primero que se ubica es en ese plan de alimentación, es que si tenga en el día el aporte de nutrientes en cuanto a proteína que le dé su alimentación. Pero si esta persona no puede cumplir porque se mantiene en diferentes actividades, no puede cargar su alimento o si miramos y el de su desayuno, su almuerzo es muy bajo en proteínas. Esta proteína se puede ubicar, es que se acabe el mito de que es antes o después, es una sumatoria total de calorías y también de proteínas la que le va a ayudar a esa persona a tener ese crecimiento muscular y por ende, obviamente va a tener resultados. Es que se acabe el mito de que es antes o después, porque realmente en el marketing te lo ofrecen así, de tomarte un servicio antes, un servicio después, pero realmente no funciona de esa forma, es cubrir sus necesidades durante el día de proteínas y de calorías. Y para finalizar, una pequeña conclusión para los televidentes que desean implementar ciertos suplementos en sus ejercicios. Bueno, primero tener una causa de la razón como tal, buscar siempre ese personal idóneo que le brinde, que existen en esa evaluación y decir, tú requieres este suplemento como tal, sea multivitamínico, sea una proteína de suero, sea un alimento, perdón, un suplemento que le ayude a tener más energía durante el día. O sea, siempre buscando ese personal idóneo, ese es el que le va a decir si lo requiere, si a nivel de su alimentación ya evaluada, realmente sí es necesario. Así, por ejemplo, ese paciente o ese usuario, realmente lo que puede hacer es que si va a conseguir algo, que tenga evidencia científica también, que tenga esa categoría de tipo A. No cualquier cosa nos puede servir y lo he mencionado mucho, los cuerpos son muy diferentes. Lo que a ti te puede servir, a esta persona le puede alterar cualquier tipo de sistema. Entonces, lo más indicado es siempre contar con el personal idóneo, que son esos que te van a decir, este va a ser tu suplemento, que realmente, o no, solamente con tu alimentación que estás haciendo y lo estás haciendo de una forma correcta, es suficiente. Frey González, nutricionista, invitado el día de hoy en el ODOC, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, pues presto a cualquier otro tipo de tema. La idea es que eduquemos a las personas de esos temas que son tan importantes para tener una salud y mejorar, tener una calidad de vida, que no tengamos que llegar hasta otra, a una edad donde todo nos ponga esa factura por no haber tenido como ese tipo de educación desde la parte nutricional y que eso lo hacemos desde que estamos muy niños y en todo nuestro ciclo de vida. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya llegamos con la sección del doctor Hernando Elío. Un momento. Estás viendo al ODOC. Y regresamos en Al ODOC en esta ocasión con el tema de la factura de compra y venta y saludamos al doctor Hernando Elío. Bienvenido. Juliana, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿a qué le podemos llamar una factura de compra y venta? La factura de compra y venta es un título o valor mediante el cual una persona dedicada a la actividad comercial o prestación de servicios acredita que tiene una relación con el usuario de ese servicio o con un comprador del producto o del servicio. Doctor Hernando Elío, ¿y quiénes están obligados a expedir esa factura de compra y venta? Están obligados todas aquellas personas naturales o jurídicas que tienen por actividad permanente el comercio, la compra y venta de servicios o de productos. Y las facturas como tal están sometidas a un control de la DIAN para efectos de tributación frente a la misma DIAN por ese vendedor y por ese comprador. Y cuando de ese producto o de ese negocio de compra y venta se genera el IVA, se acredita entonces cuánto fue el IVA cobrado por ese vendedor a ese comprador para que luego entonces ese vendedor le haga reingreso o le pague a la DIAN mejor ese IVA que le cobró a ese consumidor final llamado comprador o beneficiario del servicio o producto de la venta. ¿Por qué es tan importante esa factura para el que compra? Tiene múltiples beneficios el expedir la factura. Primero, se acredita por parte de ese vendedor que tiene una actividad comercial permanente, por ende entonces resiste el título de comerciante. Segundo, ese comerciante con esa factura acredita ante la DIAN sus movimientos, sus finanzas para efectos de tributación, bien como persona natural o bien como persona jurídica. El comprador se beneficia de la expedición de la factura porque con ello acredita entonces ese negocio que celebró con ese vendedor del producto o del servicio para a futuro reclamarle a ese vendedor la garantía consecuente que debe brindarle todo vendedor a todo usuario o comprador del producto o del servicio. Porque se pueden presentar defectos en el objeto que se compra, valga decir, usted compra un televisor y el televisor puede sufrir un deterioro dentro del año siguiente. Eso obliga entonces al vendedor que garantice que ese producto puede ser reparado o cambiado por otro o en última instancia hacer devolución del dinero producto o de esa compra-venta que se hizo de ese objeto que resultó defectuoso. ¿Existe alguna otra manera de acreditar esa compra si no poseo la factura? Todo comerciante disciplinado, ordenado, tiene que llevar un control de su stock, de sus productos y cada producto es identificable bien por marca, bien por serie, bien por consecutivo, bien por descripción particular de ese objeto. Si el comprador de ese objeto llega a ese vendedor a reclamarle porque el producto salió defectuoso pero no tiene la factura, mínimamente ese comerciante dentro de su contabilidad debe tener ya radicado ese negocio de venta y allí debe estar identificado entonces ese comprador. Porque cuando se despide una factura la factura tiene requisitos y dentro de esos requisitos está el nombre comercial de esa persona natural o jurídica, el NID debe también contener el valor del objeto, la descripción del objeto, el nombre del comprador, la cédula del comprador. Luego entonces la factura cuando no se posee y es de la usanza, de la costumbre mejor que todos hacemos adquisición de los productos, muy pocas personas por disciplina guardan las facturas para una reclamación futura. Todo el mundo se desprende la factura, pero perfectamente si el comerciante tiene la honestidad suficiente podrá entonces acudir a sus finanzas, a su contabilidad mejor, al registro de sus productos para reconocer que ese comprador que no tiene la factura ciertamente fue su comprador y que le asiste el derecho a reclamar por defecto del producto. Bueno, tenemos una pregunta que nos llega al correo alodoc.telemedellin.tv, lo invito para que la veamos. Alejandra Alzate nos pregunta, doctor, ¿quiénes están obligados a expedir factura? Están obligados a expedir factura todas las personas naturales o jurídicas que tienen por actividad permanente el comercio para garantizar no solo esa condición de comerciante para efectos tributarios, para efectos de libre competencia, para efectos del uso, protección y derechos sobre la marca o enseña que debe tener todo comerciante. Porque cuando tú y yo, tú me vendes tu reloj, nosotros no podemos decir que somos comerciantes, es una compra-venta informal que no te exige a ti expedirme una factura de venta ni yo exigirte que me la expidas, pero si tu actividad permanente fuera la de vender relojes, mínimamente te debes tener ya un registro en Cámara de Comercio, en Superintendencia de Industria de Comercio, para que a futuro, si surge un conflicto entre los dos, podamos entonces remediar por vía de conciliación o judicialmente la confrontación que se nos pueda presentar producto del negocio que se lo vemos. Doctor, una reflexión para estas personas que en este momento nos están escuchando, ¿por qué es tan importante expedir esa factura y también por qué es tan importante recibirla? Porque a veces somos un poquito dejados con ese tema. Pues la factura no es un simple acto de mera liberalidad o por la costumbre, no, la factura es de una valía enorme, es un título valor que sirve de fundamento para en un momento dado reclamar los derechos que como consumidor tiene el adquirente del producto o del servicio. Y a su vez el comerciante se blinda frente al Estado para reconocer si cobró o no cobró un IVA porque el producto lo ameritaba o no lo ameritaba, porque no todos los productos del comercio están sometidos al IVA. Hay algunos que están exentos del IVA, en otro programa trataremos cuáles son esos elementos y así entonces ese comerciante se protege frente al Estado y se protege también frente a ese comprador. Porque el tiempo que pasa derecho que se extingue, si yo compro un televisor hoy y se me daña dentro de 10 años, pues ya prescribió toda oportunidad de reclamación a ese vendedor, porque la reclamación mínimamente se hace dentro de un año posterior a la compra del producto o por garantía extendida que en muchos establecimientos comerciales le ofrece. ¿Cuáles son esas problemáticas más frecuentes, doctor, que surgen en esa expedición de la factura de compraventa? El problema más frecuente es cuando el comprador, por ahorrarse unos pesitos, acude al vendedor informal que aunque tiene establecimiento de comercio, no voy a citar cuáles, entonces no despiden la factura legal, la factura oficial que debe contener los requisitos que exige la ley. Y es más importante hoy por hoy, ser cobrador de IVA. Entonces a usted le vende una factura de librería, de un almacén cualquiera, una factura informal, donde no le colocan ni el nombre del comprador ni el nombre del vendedor, simplemente le describen someramente el producto y el valor del producto. A futuro entonces ya esa factura no tiene calidad de factura, sino que es un simple documento que debe acreditarse o llevarlo o convertirlo mejor a una verdadera factura, pero eso no se puede hacer tan fácil. Si puede por vía de conciliación, maravilloso, pero si el vendedor de mala fe, porque es un vendedor informal, pese a que la actividad es permanente, surge entonces la necesidad. O bien de una conciliación extrajudicial o acudir ante un juez para que dirima el conflicto. La factura es importantísima para reclamar derechos el comprador o consumidor frente al vendedor del producto. Doctor, llegamos al final de esta misión. Lástima que el tiempo aquí sea tan breve en televisión, pero bueno, aquí estamos todos los días absorbiendo las dudas, las inquietudes de nuestros televidentes, que en palabras sencillas trato de que sean entendibles para que usted conozca sus derechos, los ejerza, pero también respete el derecho ajeno. Esa es mi línea. Recuerden que la invitación es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana, que igual pueden escribirnos sus inquietudes, sus consejos a lodoc.medellin.tv. Los invitamos para que sigan pegaditos a nuestra programación. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.